¡Ya es tiempo, basura! Parece que se aproxima tu muerte. ¡Aquí estoy, Daniel! ¡Aquí estoy, Daniel! ¡Aquí estoy, Daniel! ¡Aquí estoy, Daniel! No, no, no. No, no, no. Al estiércol. ¿Saben lo que creo? No. Que Bufford irá a la cárcel. Sí. Sáquenlo de ese estiércol. ¡Tras ellos! ¿Estás bajo arresto por robar el banco de Pine City? ¿Tienes algo que decir? Sí. Odio el estiércol. ¡Mira! ¡Mira!